¿Qué es el Estado venezolano? ¿Qué es el Estado venezolano? Pero lo que sí te puedo decir es que nuestro pueblo en su inmensa mayoría es un pueblo cristiano, católico, creyente. Todo el mundo cree en algo, Ernesto. Todo el mundo eleva una oración. Todos. Todos. Así que yo creo que es bueno, le hace bien al país. La cadena de oración de todos los días a las ocho une la fuerza espiritual. Yo creo mucho en eso. Y creo que le conviene y ayuda mucho al país que nosotros, sus líderes, seamos cristianos de Cristo. Cristianos practicantes, cristianos de verdad. Y llevemos el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo. Su palabra la llevemos a la acción de gobierno. Mientras más poder, más cristiano. ¿Qué le pareció el llamado a la conferencia episcopal? Me pareció bien. Me pareció bien. Sabes que hemos tenido muchas diferencias durante 20 años. Y me parece que podría abrirse una puerta de diálogo entre nosotros, el bloque histórico revolucionario, las fuerzas bolivarianas, el gobierno bolivariano y la conferencia episcopal. Bueno, ojalá. Voy a encargar a Jorge Rodríguez, una vez supere el coronavirus, que haga los contactos para ver si pudiéramos tener, Silvia, ¿te parece? Algunos contactos y conversaciones con la conferencia episcopal. Creo que es positivo. Dios quiera, presidente. Amén. Mire, usted, presidente, ha anunciado que la Asamblea Constituyente sesionará hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con lo que resolvieron los constituyentes, según lo informaron. Bueno, ¿está planteado o no que esta Asamblea someta a referendo a un proyecto de constitución? Bueno, primero yo lo que hice fue decir lo que ya la constituyente aprobó. La constituyente aprobó y publicó en la Gaceta Constituyente que iban a deliberar por lo menos hasta el 31 de diciembre. ¿Verdad? Y yo lo que hice fue recordarlo. Así que todos los constituyentes, todos están en cuenta de que eso es un anuncio que se hizo de la constituyente. Ahora, tendría que preguntarle a Diosdado, presidente de la magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo avanza el proyecto constitucional? Si va a haber o no va a haber proyecto constitucional. Ya eso es un tema de la constituyente, no es un tema directo mío. Gracias. 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 Gracias.